Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a este nuevo video y si están viendo bien tenemos acá un Kindle de octava generación. No, la versión retroiluminada, lamentablemente, es un Kindle de octava generación. Es un lector de libros digitales básicamente y con esto, bueno, lo que podemos hacer es leer libros. Pero bueno, la idea acá es traerles el unboxing de este hermoso y lindo dispositivo al cual pude acceder. Yo ya tenía el de séptima generación, ahora he pasado al de octava generación. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal. En principio vamos a abrirlo, viene en un empaque que es el que viene por la aduana. Así que vamos a intentar abrirlo con una sola mano. Así que eso es un bonito reto. Una vez que lo sacamos, le sacamos la bolsita protectora, no nos sirve más. Y tenemos acá la cajita del Kindle. Vemos que dice Kindle, es un producto de Amazon. Kindle, las especificaciones por detrás. Viene con cuatro llevas de almacenamiento, carga USB y bueno, no queda más que abrirlo. ¿Cómo se abre esto? A ver, deslizamos esto acá. Sacamos la caja. Hacerlo con una mano es medio complicado. Esto vemos que es simplemente un protector. No lo vamos a usar para nada. Y acá tenemos directamente la cajita que nos dice a ver si puedo encajarle al reflejo Amazon. ¿Qué hacemos con la cajita? Bien, en principio la cajita viene sellada. Lo cual no la podemos abrir. A ver qué dice, bueno, no es importante. No, no me lo haré nada más. Así que bien, vamos a intentar abrirlo con una trincheta que tenemos acá a la mano. Hacerlo posible. Muy bien, le hemos abierto ya la faja protectora. Ahí está. Lo vamos a dar vuelta y abrimos nomás. Y vemos que tenemos ya acceso directamente al bonito y hermoso Kindle. Es un aparato muy portátil, son seis pulgadas nomás que mide. Vemos que tiene la imagen acá del Kindle, nos muestra cómo es, el cómo cargarlo en los indicadores. Ahora vamos a abrir esto. Lo dejamos por un lado por ahora para ver lo que también nos trae la cajita. La cajita nos trae una presentación del Kindle, cómo cargarlo. No hay mucho manual que necesitemos para esto. Simplemente una indicación de cómo cargarlo. Miente cable micro USB que viene, el botón de encendido, el indicador y no hay mucho más. ¿Qué más viene? Bueno, viene con el cable. No hay mucha novedad en esto. Un simple y bonito cable. Lo dejamos a un lado. Si tiene un cable USB, ya la caja no tiene nada más. Así que esto lo dejamos ya acá cortado. Y tenemos el Kindle, que es lo que nos interesa. Tiene una bolsita protectora. En este caso vamos a abrir la bolsita. Y vamos a intentar sacar el Kindle, lo cual se resiste bastante. Algún día conseguiré un trípode. Bien, ya he de notar una gran diferencia con la versión anterior. La versión anterior era más cuadradita. Esta viene con los bordes más redondeados. No sé si puede ver. A ver si se lo tengo así. Los bordes son más redondeados. La versión anterior era más cuadrada, era más recta. Lo noto un poquitito más liviano. Creo que podría ser sí un poco más liviano, sinceramente. Y vemos la presentación del Kindle. ¿Con qué viene? Bueno, por delante la pantalla. Es una pantalla táctil en sí. Pero no pretenden un uso igual que en una tablet. La idea es que con esto pasamos página atrás, página adelante. Y se terminó la historia. No hay mucho que hacer. Tiene algunos menúes. Tiene Wi-Fi. Va a consumir mucho la batería. Por lo menos en la séptima generación consumirá mucho la batería. Le recomiendo no usar Wi-Fi. Ponerlo en modo avión por defecto. De este lado no tiene nada. Atrás dice Amazon. Y las especificaciones abajo en chiquitito. De este lado tampoco tiene nada. Tampoco tiene nada. Obviamente no va a tener cámara ni nada. Porque es un lector de libros. Y de este lado. A ver si logro ahí que se vea. Tiene un conector micro USB. Tiene un indicador LED. Y tiene el botón de encendido. Así que bueno. Para probarlo vamos a darle simplemente al botón de encendido. Si tiene carga. Ahí está. Ahí nos muestra la pantalla que dice Kindle. Y acá podemos ver la parte de configuración. Y acá podemos ver la parte de configuración. Así podemos enfocar un poco mejor. Alemán, inglés, inglés, estadounidos. En este caso vamos a elegir. Uy. Vamos a elegir acá. Español. Siguiente. Nos pide que escojamos el país de procedencia. En mi caso Argentina. Siguiente. Y bueno. Va a empezar a cargar el Kindle. Y ahora vendría toda la parte de configuración. Esto no lo voy a mostrar. Es bastante simple. Va a pedir que pongan su cuenta de Amazon. Para poder logrear con todos sus libros. Y para que se puedan cargar con los libros que ustedes hayan comprado en Amazon. Pero además el aparato. La configuración es muy sencilla. Le pide su red wifi y todas esas cosas. Eso se lo dejo a ustedes. Pero la idea era mostrarles el dispositivo. Pido disculpas por haberlo hecho con una sola mano. No tengo nadie que me ayude. En este caso ni un trípode. Así que con una mano. Justamente la mano buena. Estoy sosteniendo la cámara. Y con la mano mala. Hice el unboxing. Así que bien. Espero que les haya gustado el video. Próximamente voy a subir un unboxing de una funda. Que le compré también al Kindle para protegerlo. Algo que no hice para la generación anterior. No le compré una funda. Y se rayó un poco lo que es la carcasa. No cambia el aspecto a lo que es el dispositivo. Pero es un poco feo como queda. Como que se nota medio golpeadito. A pesar de que uno no le haya hecho nada. Simplemente meterlo en la mochila. Pero se raya un poco el plástico. Así que para protegerlo le compré una funda. Muy bonita. Y bueno. A ver. Vamos a ver que dice acá en la pantalla. Inicio. Vemos que la pantalla la podemos ir tocando. Nos permite configurar el wifi. Nos permite configurar el resto de las cosas. No lo voy a hacer ahora. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Próximamente una review acerca del dispositivo. Una nota en bandegu.com Y bueno. Ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!